...un trabajo hecho por nada menos que los productores de Siete Cajas, que lo que hicieron es el seguimiento de una obra colectiva, porque fue un artista urbano con otras personas que le ayudaron, una obra que habla de la inclusión a las personas con discapacidad. Un material realmente fabuloso. Con esto cerramos. Que tengan un feliz resto de jornada. Así comienza esta obra de arte audiovisual, que es cierto, muestra la realización de otra pieza artística. Este grafiti que tiene un noble objetivo, promover la inclusión de personas con discapacidad a través del arte urbano. Yo me había involucrado en este proyecto desde el momento que Teo Urbieta se comunicó conmigo para comenzar a coordinar la idea que es un mural en colaboración con voluntarios para realizar un mural colaborativo. Es bueno mezclar dos corrientes, como el arte y el concepto de esta gente que quiere mostrar, de que muchas cosas todavía faltan para ellos, que hay ciertas situaciones que les es incómodo todavía, y qué mejor mostrarlo que en 40 metros de chapa pintada. Sí, son 40 metros de chapa en torno al edificio del Wall Street Center, sobre la avenida Aviadores del Chaco, y el artista Osmontanía, cinco amigos y varios voluntarios, usaron cerca de 70 frascos para las ilustraciones de la campaña llamada Inclusión en Acción. El fin es involucrar a personas ajenas del sector de la discapacidad, y con ese diseño promover la inclusión de personas con discapacidad en nuestra sociedad. Esta actividad fue declarada de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, y fue registrada en estas imágenes que compartimos con ustedes, y que forman parte de un corto documental a cargo de los realizadores de la película Siete Cajas, Juan Carlos Maneglia y Tana Shemborí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.